Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡MARBOYS! ¡Me han venido a un nuevo vídeo y volvemos a golfing con una panda de hijos del mal! ¡Adiós! ¡Ya está Mari haciendo tapones! Bueno, Irra, Pidi, Mari y yo. ¡El puto Irra! ¡El puto Irra! ¡Oh! ¡Hola, bastardo! ¡Qué guapa está mi bola, ¿no? ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ay, no me noto! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay, que no me acuerdo cómo era! ¡Vamos! ¡Qué cerdos! ¡Ojo! ¡Soy buenísimo! ¡Buenísimo! Mira a Mari con una bola de fútbol y todo. A ver. Es imposible. ¡Chavales! ¡Ojo! ¡Hala! ¿Pero por qué se te prende fuego? ¿Te mola? Vale, Mari, Spidi e Irra. Os digo las normas que ni os habéis preocupado. Son 50 strokes, o sea, 50 golpes y un minuto y medio, dos minutos. Vale, de momento. ¡Ojo! 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 ¡Espide su primera partida literal! O sea, Spidi, como ganes yo ya, te deleteo de a mí. ¡Ojo! 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 ¡Puff! ¡Hala! ¿Cómo paso yo ahora? ¡Hostia! ¡Hola! ¿Qué? ¡Fárenme麺! ¡Sí! ¡Yo lo he pasado! ¡Hasta luego! ¡Yo voy a putear! ¡ texts! ¡Ojo que voy! ¡El tiro es bueno! ¡Tiro perfecto! ¡Birdy! ¡Hala! ¡Están abusando de mí, tío! ¡María de cinco! ¡El Spidi está sufriendo! ¡Ya que me siento! ¡I scoldi! Chavales, Goldfit después de más de, o sea, diría un año, no lo sé cuándo fue la última vez, pero es que la suelosquad estaba ansiosa de probarlo Escucho el volumen del juego super alto Vamos a bajar un poquito el volumen del Goldfit ¡Qué fuerte! ¿Sabéis lo que ha preguntado antes de empezar? Y dice, oye, le tengo que subir la serie A, ¿no? Hay que meter buenos ratonazos Te quedan 40 segundos, si no sumas 50, ¿eh? ¿Cómo que sumo 50? Sí Va, uy, yo lo he visto rebotar un tanto extraño, ¿eh? 12, tío, 12 A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Aquí hay que meter un buen sartenazo, creo, ¿eh? Me he colado Vale, con la F reiniciáis rápido ¡Vamos! Estoy Yo creo que voy a jugar a lo seguro Con la F se reinicia, ¿eh? Acordaros Buah, chavales, esta se os lío Esta se os lío, me encanta Perfecto, tío, perfecto Que llevo 8 Vale Yo no veo una vaina, bro Oye, de verdad ¡Hala! ¿Qué rebote más falso? Venecidamente diría yo Tú sacas de mierda, vete para allá Que nunca hay un momento ¡Hala! Bueno, bueno, bueno Estoy dentro, estoy dentro, no lo creo Bueno, bueno, bicicleta, tú ¿Qué pasa, Barry? ¿Eh? Hostia, ¿a dónde? ¿A dónde? Allá recto, tú Vale, un poquito más fuerte Esa va buena, esa es perfecta, ¿hola? No, Isra, no ¡Vamoo! ¡Sí, señores! ¡Vamoo! ¿También? El Isra también dentro Uchame, yo también, ¿eh? Mari versus Speedy 50 segundos Nada, nada Esto me lo hago yo ya, ¿eh? Ojo Ojo que lo terminarán Uchame, ¿y ahora? Te la tienes que preparar, Mari No puedes lanzar de esta ¿Qué haces? Buen trabajo La verdad que Mari ha aprendido mucho De cada vez La he troleado, ¿eh? Dale, dale Ojo, el petardo María se pasa Speedy está arriba María, problemas, ¿eh? F, press F en el chat Vale, bien Vámonos Ojo Buena, 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 buena ¡Oh, Dios! ¡Qué suerte! ¿Qué te has hecho, Barry? ¡Era! Esto está entre tú y yo, ¿eh? Toma Petardo ¡Uy, bo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Malísimo! ¡Qué malo, tú! Me espero Yo la meto ya Yo ni me quedo ¡Halen! De dos Y rara de tres por cerdo No sé cuál era la intención De ese salvaje petardo ¡Ojo! Vale ¿Vale? ¿Cómo estás? El mío le ha dado un buen... ¡Toma! ¡Toma qué petardo! ¡Ay! ¡Es una tumba! ¿Qué se mueve? ¡Hay que meterla en la tumba! ¡Hasta luego! Sí, hay que meterla en la tumba ¡No, no, no! ¡Me cago en su prima, la del pueblo! Hay que meterla en la tumba ¡La mierda! Perro que eres un perro ¡Hombre! Bastante que he fallado ya ¡Ojo! ¡Es una trampa, hijos de puta! ¡No es mal! ¡Estoy aquí ya! ¡Hala! ¡Me voy a cuenca! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Vale! ¡Uf! ¡He perdido muchísimas! ¡He perdido la hostia! ¡Hola! Yo también ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Esperi, pozo! ¡Tira más flojo! ¡Vale, la tienes! ¡Ojo! ¿Te vas para el otro lado? ¡Vale, la tienes fácil! ¡Ni te rayé, ni te rayé! ¡Hala, yo no veo nada! Desde tu cámara ¡Puedes hacer zoom! ¡Uy! ¡Buah, qué buena soy! ¡Ahí se podía! ¡Se podía hacer zoom, eh! ¡Palante y para atrás! ¡Ya se me había olvidado! ¡Vale, esperi, para adentro! ¡Ocho! ¡Yo no he mirado tab, eh! ¡Fuerte le das, eh! ¡Vale, mirad el tabulador Pero no digáis cómo vamos ¿Cuántos hoyos son en total? Hostia, ¿qué agarráis tú? ¡Me cago en mi cuerpo y cada vez! ¡Perfecto! Soy buenísimo, tío Soy buenísimo, eh Es que yo tengo un timing ¿Qué tal, Mario? ¡Hasta luego! ¡Vale! ¡A ver! ¡Oh, mira! ¡Menuda boli! ¡Facilísimo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pumpa! ¡Oh, no, este! ¡Hola, Pedi! ¡Hola, por qué! ¡Hola, qué tal! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡De cuatro! Es imposible que no podáis igualar en esta ¡No, porque en el segundo, eh! ¡Estos son pringados, eh! ¡Hola! ¡Mari, gracias! ¡Ojo! ¡Pedrada de Speedy! ¿Pedraza? ¡Mari, pedradas también! No, un poquito más fuerte ¡Spie de seis! Oye, Poker, para ser mi primera partida ¡Y Mari! ¡Uy! Es que casi la metes de coña, ¿verdad? Sí, tío, casi Y pa' adentro ¡Vale! Bueno, me ha estado gustado Me ha estado gustado ¿Cuántos hoyos son? Ni idea ¿Le podéis dar al tabulador? ¡Adiós! Hostia, qué pringados somos, tú ¡Adiós! Habrá que hacer, blu ¡Hala! ¡Estoy arriba! ¡Hala! Me han toleado Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Hala! ¿Pero qué haces aquí? ¡Venga, hasta luego! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Venga, hasta luego! No la metéis ni uno, os la aseguro Aquí me pego un minuto y medio Un puto minuto y medio ¡Tal cual! ¿Tú me empujas todo el rato? ¿Qué haces, tío? ¡Ay! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡María, de verdad! ¿Acabas de hacer eso? No sé quién ha sido ¿El qué he hecho? ¿Le has empujado y ha hecho que la meta del tirón? ¡De puta coña! Os jodí a los dos, eh Os puto jodí a los dos Os ibais al pozo, cerdos Toma Sois unos trampas Toma ¡Hala, coño! ¡Hala! El pring lo ha clavado ¡Hala! ¡Ay, qué buena esa! ¡Hala! El pring se va al revés ¡Ojo! ¡Ay! ¡Hala! ¡Quítate! ¡Quítate, puto! ¿Me ha movido? ¿Pero dónde estoy? ¡Hala! Tú, Mari, tienes que reiniciar Tienes que volver para atrás ¡Vale, soy un puto pringao! ¡Vamos! De ocho, ¿qué? ¡Hira de cinco! ¡Te va con su prima la del pueblo, no! Yo no sé cómo voy Pero esto está reñido, ¿verdad? ¡Hala, hostia! ¡Venga, dale! ¡Ojo! ¡Ojo, Mari! ¡Ay, qué suerte! ¡Que está teniendo la doña! ¡Venga ya! ¡Joder, qué suerte! ¡Vamos, chavales! ¡Siguiente! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, perfecto! ¡Aquí estoy! ¡Más vivo que... ¡Empújame! ¡Ay! ¿Vale? ¡A que os empujo ya vosotros! ¡Ay, mira el mío! ¡Qué más suelo! ¿Vale? Bueno, le tenéis que dar otra No podéis llegar de una ¡Toma! ¡Mari, va atrás! Como me quites, me cago en tu prima No, no te puedo quitar Porque ya he perdido muchos golpes dándote ¿Qué pasa, hierro? ¿Qué vaina es esta? ¡Ojo, ojo! ¡Ni tan mal! ¡Pero déjale moverte ya! ¡Vale! ¡Poker, ni se te ocurra! ¡Vale! ¡Hala! ¡Gabrón! ¡Hijo del mal! ¡Vamos! Oye, ese me da mal este juego, eh ¡Ay, ay, 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 ay! ¿De 7? Me lo puedo hacer de 5 Me lo hago de 5 Me lo hago de 5 ¡Uuuh! Soy malísimo ¡Ay, ya! ¡Qué mierda! De 6, tío Vale, calculamos la distancia ¡Bien! ¡Es bueno! ¡De 6! ¡De 6 también! ¡Tiene una coña! ¡Hostias! Yo primero ¿Esto? ¿Y ahora? ¡Venga, para atrás! ¡Oh! ¡Qué perfecto! Lo llevas claro Manga verdes ¡Venga, para abajo! ¡Hala! El puto irra está allá No me lo puedo creer Pero Alguien me ha empujado Y me ha tirado ahí en el hoyo ¡Qué puta suerte tiene el irra, tío! Y el frío me empuja también Yo me quedo aquí Yo paso Yo paso de metodas Yo espero a Mari ¡Hala, irra! ¿Estás teniendo una suerte? Pero tú Te ha mirado una... Una... Algo Te ha mirado algo ¿Me han tirado ustedes a mí? Soy lamentable Soy lamentable ¡Ah! ¡Qué fringado! ¡Qué fringado! Esto tiene que estar reñido ¡Hostia! No lo quiero mirar ¡Ojo! Bueno, yo lo he mirado ya ¡Una! ¡Hola! ¡Qué pedrada! ¡Por favor, entra! ¡No! ¡Hostia! ¡De una! ¡De una! ¡No! ¡De una! ¿Qué me ha tirado? ¡Dios! ¡Casi me he tirado! ¡Joder! ¡Ojo! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Vamos! Bueno, detrás Detrás nuestra madre Vale, detrás Yo también detrás ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Es que yo no sé quién más primero Dale al tabulador Pero no lo puedes decir No, no, a ver Sí, que tampoco sé ¿Quién va primero? ¿Está en orden, póker? Sí, debería ¡Hostia! Hostia, me diría Es un pinta feo, ¿no? ¡Odio! ¿Ostos pinta muy poquilla? ¿Va bien? ¡Buah! Perfecto A ver, es que empezó muy mal, ¿eh? Perfecto, perfecto Ahí voy ¡Uy! Ahí voy Yo tengo que putear al irra ¡Hala, qué suerte! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es el trampas! ¡Hola! De verdad, tío Yo no juego más que en este, tío ¡Es el puto trampas! ¡Es una rata! Bueno, bueno, qué espectacular Es que es el puto suerte, este tío ¡Ah! No, me salió la agua ¡Toma, buenísima! Venga, te da la guarda Hostia, que estás puesto abajo ¡Ale, y ahora me juego la rampa! ¡Ah, y ahora no subo! No veo nada, no veo una vaina Tengo que meter un salterazo ahí, ¿no? Y me empuja a alguien Ya llevo cinco y no se ha ido a la base ¿Estoy? Vamos Y pa' abajo ¡Vamos! ¡Pregínate, hordo de mierda! Espérate Espérate, porque como esto sea de suerte Yo me enfado, ¿eh? Aquí pierda la partida ¡Vamos! Ojalá la pierda Si te vayas al pozo, cerdo ¿De coño estoy? Vale ¡Ale, ale, ale! ¿Dónde llegaste? ¡Pero pide! ¡Oye! ¡Que está lleno de tramposos! ¡Que ha caído del cielo! Escúchame Estoy flipando O sea, yo estoy flipando En esta partida Te doy mucha suerte, Poker Hasta me lo hago en 10 por lo menos Espectacular Si miras mi cámara, Poker No, no, pero si yo estaba en el hoyo Después de media hora Y veo como cae tu bola María liadas María liadas Y al ver el ira Irraliadas sube 2 Se pasa, se pasa, se le pasa No le puedes dar directo al hoyo Te jodes, cerdo Espérate, la meterá Porque como tiene más suerte ¿Pero tú como has llegado tan pronto, tú? ¡Es que! ¡Es que de verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! O sea Pero o controlan mucho los rebotes O eres un enfermo de la suerte Porque me he salido de la pista Y he llegado, Galón Adiós El enfermo me empuja Como siempre Yo no sé que... Yo lo haría un poco Este, este es fácil, ¿no? ¡Halo! Gracias No sé si para bien o para mal A ver Por favor, te dejo a ti primero, venga Vale, perfecta Ahí, la entre Venga, porque va, eh Uy Vale, lo tengo Vale, que mierda, eh, tío No tengo fácil, no tengo fácil No tengo fácil Mira, mira ¡Que toque carite! De tres, también Bueno, la despidí de antes Estoy a punto de meterla Yo esperándome a que caiga Y de repente me cae una bola En la cabeza Desde arriba Hombre Pero si eso es... Eso es de lag Hostia, que hay que salir Adiós Venga, me he salido fuera Vale Adiós Ay, que pocho ¿Eh? ¡Oh, qué bien lo he hecho! Vale Ah, no Hostia, que jodida Pero escúchame Hay que ir para la derecha, ¿no? Quítate de ahí, coño Vale, hay que ir por aquí Vale, me estamos trolleando Vale, estoy Pedrada Quítate, Marina Pedrada Yo, Pedrada, también, eh Uh Qué interesante Venga, Pedrada, ahí está Qué interesante se ha puesto Vale, voy a dar una hostia ¡Hala! 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 ¡Qué troll! Vale, vale, vale ¿Qué haces? Vale ¡No se te ocurra! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Hija de la gran mil! ¡Has tirado a alguien, tú! ¡Ah! ¡Hale, me caigo en el agua de nuevo! ¡Ay! ¡Escaleras! ¡Hay escaleras y todo! ¡La madre que me parió! ¡Qué cago en la vida mía! ¡Hala! ¡Buah, chaval! ¡Oh, my God! Bueno, me... Venga, venga Venga, Irra ¡Baja, baja, que bajas, bajas! Suerte, Irra Suerte con tu vida Suerte con tu vida Suerte con una tirada Suerte con una tirada Lo llevas clavos, mangas verdes Escúchame, llego 10 Me cago ¿Qué haces? ¡Incanzas en el mente! Yo no sé que... De verdad, yo no puedo ir contra el Irra No puedo, no puedo Si cada vez que le meto un topazo Le sale pa' bien Que casi lo meto Que apega en el borde No, qué asco ¿Qué has hecho en tan poco tiempo? Te has pasado de puta madre, eh Ojo, vale, en dos En dos, en dos Creo que es tal... ¡Oh, Dios! Ay, casi que me lo hago en uno ¿O qué? Digo, Irra Ni se tocó ¡Oh, oh, oh! Lo hago en dos Lo hago en dos Vale, aquí estoy ¿Qué haces, Irra? ¡Hala! Que como os peleáis Pa' meterla, chaval María de dos Nos ha restado uno ahí La Simber Lapa de 16 Mira esto Vale ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, agua! ¿Qué cojones? No, me he pasado ¿Qué es la pista, tú? Hostia, tiene mucha suerte, eh ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah, es agua! Es agua, sí, es agua Escúchame ¡Hala, que la he metido ya! Pozo ¿Cómo? ¿La he metido? ¡Qué bueno soy, tú! Bueno Este es los típicos que a mí me cuestan la vida, eh ¡Ojo, Poker! Venga, hasta luego Vale, este es bueno ¿Yo sabes que he caído al agua y he rebotado y he caído a la pista? Sí, sí, no Si la suerte hoy está que se reparte Hoy la suerte está que os lo estáis pasando de puta madre ¿La has metido ya, Speedin? Sí, ya, tres tiros ¿Pero cómo has llegado hasta arriba de tres? No baje, no baje Me cago en tu prima ¡Ay, ay, ay! A la Poker del tirón ¿Vale? A la Tiro del tirón Vale, a que la meto de una ¡Ah! A que la meto de una Es que míralo Ya está el puto bastardo este ¡Uf! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Uf! Ahí voy ¿Qué haces? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Aaah! ¡Ay, qué brinco! ¡Hala, hay que darle una buena piedra! ¡Ojo! ¡Ay, buh! Bueno, Irla Te vas al pozo, ¿eh? Yo estoy preparado Te lo prometo, estoy preparado 40 segundos te quedan Ya, hasta luego Ya vendí, dale Buena, Irla ¿Por qué lleva 10? Irla lleva 15 Irla se va abajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo he hecho en tres solo Irra, sueno Te quedan 20 segundos Irra, palmenas No, mentira Irra, palmenas Guay, lleva 20 segundos ¡Ay, qué cabrón! Hijo de puta Lo que tienes 13 segundos 10 Va, no me lo he creado 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 Oh, pozo Pazo Oye, si te digo una cosa Igual Hasta deprimir Dime Susto No Estamos en la última 117 ¡Marí la primera! Irra, irra, irra Hay que llegar rápido Hay que llegar rápido Hay que joderles No tienen que llegar, ¿eh? Les tenemos que hacer el tapón, ¿eh? Hay que hacerles el tapón, bro Por favor O sea, hay que ganarle en el último mapa María no te va a dejar, ¿eh? Soy un cerdo, lo sabes, you know Vamos ¿Me ayuda? ¿Me ayuda el destino? Me ayuda A mí no me ayuda nada Cuidado, este mapa es largo, ¿eh? Mira que si es largo, míralo Vale Llego, tío Hola, irra Lo tengo Púchame, suma 50 puntos ¿Qué es eso? El bicho ese Adiós, qué piedra Y me voy, tío Qué asco es Adiós, qué pedrada Adiós En la boca del lobo Ábrete ya Hola, le he pasado de una Me he quedado bogeado Lo he metido Gracias Ahí pierda, ahí pierda A ver Ojo Ojo Mari Pasándose de puta madre Cuidado que el juego nos puede ayudar Llevo 14 tiros Speed, 137 ¿Dónde estás? Que se te nieve, por favor ¿Cómo lo meta aquí? Vale Que se me ha quedado bogeado Vale ¡Eh! ¡Tramposo! A la que va a ganar No me lo creo Como gane speedy Yo me voy de la vida A la los más 52 Bien, irra Bien, bien, bien Está buena Está buena No, no, que ya está Que depende de Mari Como Mari la meta No, no Lo tiene Mari En medio minuto Mari, como la meta ganas No, 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 no Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra, Mari ¡Hala! ¡Qué piedra! 20 segundos ¡Hala! No me lo creo No me lo creo ¿Va a estar el irra de troll? ¿Voy a ganar? Oye, pero María ¿Por qué no tienes? ¡Hala! ¡Ay, qué! ¿Pero cómo que no podías, Ola? ¡Pum! ¡No puedo! Dime que sí Dime que sí ¡Qué mala es! ¡Hala, Mari! ¿Acaba de ganar Speedy La primera partida? ¡Para, para la coña! ¡Sí! Yo iba segunda, tío Escúchame, que lleva segunda Toda la partida Y en una me ha jugado ¡Hombre! Yo te he metido 52 Pero es que me los he fumado yo también ¡Qué triste! ¡Chao, Mari! Entonces, espero que os haya encantado Si veo que es muy apoyado Habrá quizá un vídeo semanal Aquí de Goldfit, de Chill Con el solo squad Así que muchos me gusta ¡Chicos! Un placer haber estado con vosotros Un placer Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!